Ahora tienes la información a tu alcance, ahora decidamos nosotros qué información vamos a ser conscientes de consumir y qué información vamos a ser conscientes de no consumir, de dejarla a un lado para entonces empezar a mejorar nuestra vida y al mejorar nuestra vida ciertamente vamos a mejorar nuestra relación de pareja. Definitivamente, y ese aspecto es súper importante porque algo que las personas quizás no se dan cuenta es que nosotros atraemos a la persona que necesitamos en el momento para nosotros poder seguir evolucionando y de allí poder, y esto es lamentablemente lo que pasa, de allí poder crecer juntos como pareja o realmente lo que pasa en algunos casos es que alguien crece y alguien se queda atrás y ahí es cuando queda esa ruptura y que lamentablemente en muchos casos esas cosas que más nos molestan a nosotros en la pareja es un reflejo muy profundo de nosotros mismos. O sea, yo recuerdo que en mi tercer matrimonio había ciertas cosas que me molestaban muchísimo de mi pareja pero que realmente a través de ese reflejo yo me di cuenta que yo hacía, que esas cosas que me molestaban de ella yo las hacía. Entonces en el momento en que yo las empecé a cambiar, yo empecé a crecer y ya eso era algo que no nos afectaba en la pareja pero es justamente de eso, se trata de que en ese camino que ustedes van corriendo juntos, obviamente uno, vayan al mismo paso, o lamentablemente lo que pasa es que uno se adelanta más que el otro y ahí es donde se empiezan a perder la conexión entre las parejas, ¿no? Siempre llega la persona correcta. Así es, y por eso es tan importante conocerse a sí mismo porque a veces tú entras dentro de una relación de pareja con ese poco de maletas que tú se las tiras encima de tu pareja y después tú esperas que la relación funcione y si tú no estás consciente de esas cosas, si tú no estás consciente del equipaje emocional que tú traes para la relación y que tú sepas de que si algo no va a estar funcionando puede ser también, y tomar responsabilidad y puede ser también por ese equipaje emocional del cual tú estás trayendo entonces va a ser muy difícil que la relación de pareja funcione y por eso es que este punto me pareció tan importante que el primer paso para poder tener una buena relación de pareja es conocernos nosotros mismos conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras debilidades y saber, como estábamos hablando anteriormente, que cuáles son las cosas que son negociables para nosotros y las cosas que no son negociables para nosotros.